Yo me enteré por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho al cielo una voz Yo me enteré por querer que aún existen los milagros En las hojas con mi salida me extraño Porque me han acostumbrado a ver vos así Por querer que el lado distinto por esta vida Por los días en mi habitación Porque me he quedado tan trascolando a mí Y si no es buena harina va Porque me he decidido volver y cambiar Y alguien que no puede ser Úndame tú 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 ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he entregado tantas cosas para abrir sin esperar en nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puede ser? Júzcame tú, júzcame tú.